Largas colas para entrar a los pocos supermercados abiertos en Santiago de Chile por tercer día consecutivo. Esta es la tónica que se ha repetido esta semana desde que el lunes reabrieron los supermercados tras los graves altercados del fin de semana, donde los saqueos e incendios de estos recintos dejaron al menos cinco muertos que se suman a los 13 fallecidos registrados en el marco de las protestas. Alejandro Santibáñez y Paula Morales acudieron de forma insólita este miércoles a mediodía para hacer la compra. El temor de los ciudadanos a quedarse desabastecidos de comida y otros productos de uso diario les sigue llevando a hacer grandes compras para tener provisiones por varios días, frente a la incertidumbre del tiempo que se prolongarán estas protestas que ya cumplen seis días seguidos. Así transcurrió un nuevo día de protestas en Chile, donde unos intentan asegurar sus provisiones, mientras otra buena parte del país salió a las calles para reclamar mayor igualdad social en las pensiones y los salarios y precios más asequibles para el gas, la electricidad, la educación universitaria y los servicios de salud.